¡Hola a todos de nuevo! Vuelvemos a ver un nuevo video de un mod para Minecraft Y vamos a ver un mod que se llama Master Mask Que nos va a permitir tener máscaras de los distintos mobs Y estos nos van a dar efectos como vemos acá con la de Blaze Que está bastante bonita Y venimos por acá y vemos que tenemos la de Blaze La Blaze Mask y nos da visión nocturna 4 No sé por qué 4 porque no tiene ninguna diferencia entre la 1 y la 4 Salto elevado y cuerpo ignifugo No está nada mal, miren lo que saltamos Está bastante bien, el salto elevado me parece que es 4 En visión nocturna dudo mucho que sea nivel 4 Y está bastante bien porque nos pueden dar diferentes efectos Y además funciona como un casco Como pueden ver este tiene bastante de defensa Casi nos llena toda la barra Como si estuviéramos usando una armadura de diamante completa Y estos se hacen con distintos materiales Que son estas gemas que los vamos a conseguir de nuevos ores Que vamos a conseguir tanto en el Overworld como en el Nether Y estos básicamente son el Creeperite Ore El Enderite, el Zombierite, el Skelerite, el Blaserite y el Wither Skelerite Los nombres son un poquito extraños Pero son básicamente los que tenemos ahora en estas primeras versiones del mod Que luego seguramente, o bueno está la promesa de que van a agregar nuevas máscaras Pero venimos por acá además Esto lo podemos picar con un pico que sería totalmente de madera Es el más básico de todos y lo podemos picar Tarda un buen rato pero es bastante sencillo Además, bueno, vamos a pasarnos a Creativo Vamos a sacarnos también la máscara Podemos crear con estos bloques Poniendo obviamente los 9 de estas gemas Y podemos crear por ejemplo para este que es el Creeperite Para el Enderite También para el Zombierite Que como podemos ver el bloque tiene las formas del Zombierite y la carita Acá tenemos la carita del Ender Y acá tenemos la carita típica del Creeper Eso que es así, sin bordecitos y demás Que seguramente todos conozcan Y después bueno, tenemos también para hacer la de que sería la del Blaze Para lo que sería el Skelerite no tiene Y tampoco para el Witherite Perfecto, nos sacamos esto y vamos a ir al primero Básicamente todos necesitan ciertos materiales Como por ejemplo estas gemas Un ítem característico obviamente de la máscara del mod que estamos crafteando Y un casco de diamante Entonces por ejemplo acá tenemos lo que sería la Zombie Mask Que nos va a dar visión nocturna durante 5 segundos Obviamente que mientras lo tengamos esos 5 segundos se renuevan Luego tenemos por ejemplo la del Ender Que tiene, necesitamos obviamente como les digo las gemas estas verdes Que son las gemas del Zombie Que es la gema del Zombierite Luego tenemos para el Enderite Gem Que nos permite con un casco y un enojo de Ender Hacer lo que sería la máscara del Enderman Que nos va a dar visión nocturna, recuperación, salto elevado Que no está pero nada, pero nada mal Así que está muy buena Además obviamente tenemos la característica del enemigo que estamos utilizando Y queda muy muy bien Luego tenemos por ejemplo la de Esqueleto Y es básicamente lo mismo Necesitamos Esquelerite, el casco, un poco de hueso Y tenemos una calavera de lo que sería Esqueleto Además es como que si la ponemos y todavía tenemos el otro efecto Es como que nos dura Esta tiene un rato de lo que sería recuperación Y todavía está ahí generándose Pero tenemos visión nocturna con el Esqueleto Velocidad 4 y salto elevado 3 Nos movemos muy rápido Eso está muy 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 divertido Además también nos hacemos daño cada tanto No sé cuál es el motivo de por qué Cada tanto es como que recibimos daño No sé si es estar al sol al tener la máscara Nos transformamos Pero no sé Cada tanto me parece como que hace daño O tal vez capaz es un bug o bueno algo de eso Luego tenemos lo que sería la del Wither Vamos a sacarnos estas para que se vayan yendo los efectos La del Wither básicamente también necesitamos Lo que serían las Wither Esqueleto Hems Un casco de diamante Y uno de carbón Y nos ponemos y vamos a tener Tanto visión nocturna como velocidad 2 Y cuerpo ignifugo 3 Así que nos vamos a poder tirar en la lava Y divertirnos un buen rato Luego tenemos lo que sería la del Blaze Que ya la vimos en los efectos Vamos a ponernos la cabeza de Blaze Y vamos a ver qué tenemos Pero además tenemos por ejemplo Que hacerlo con lo que serían Las Witherite Hems También lo que sería un casco Y un polvo de Blaze Y de esta forma tenemos lo que sería Visión nocturna 4 Salto elevado y cuerpo ignifugo El salto elevado es más que solamente Un salto elevado común Para mí está al revés Digamos esto sería Visión nocturna simple Ahí está Secas Y esto sería 4 Que vemos que saltamos bastante alto Y por último nos quedan dos máscaras Una que tiene un crasteo bastante complicado Porque para eso vamos a necesitar crear Con 9 bloques de hierro O sea 9 Y lo multiplicamos por 9 Obtenemos este bloque de hierro Que es un doble Compressed Iron Block Que es básicamente hierro comprimido Y luego lo volvemos a poner así Y lo volvemos a comprimir Y lo que tenemos es un triple comprimido Y luego eso Junto con un bloque de hierro común Y además un casquito Obtenemos lo que sería Una máscara que es súper chetada Pero también súper complicada de hacer O sea Dudo mucho que En una versión En una partida de Minecraft Con un Vanilla Sin otros mods Que no sea este Podamos conseguir 4041 lingotes O sea Eso es más o menos El cálculo que hice Espero que esté bien Pero sí Básicamente son esa cantidad Porque acá tenemos que hacer Por cada uno de estos 9 9 de estos Para hacer uno de estos Así que lo tenemos que volver A multiplicarlo por 9 Y además tenemos que hacerlo Por 7 Más los 9 que tenemos De este bloque Y bueno El casco de diamantes Es lo que menos gastamos ¿No? Y esto básicamente Cuando lo utilizamos Nos sacamos el del Wither Vamos a esperar Que pasen los 3 segundos 2 1 Y ahora lo ponemos Vamos a tener Lentitude Que sería un efecto Como para Que sea menos Chetada la cosa Pero después tenemos Fuerza 4 Recuperación Salto elevado Que parece que es un salto elevado Bastante interesante Regeneración 4 Y respiración acuática O sea Somos bastantes poderosos Pero Nos movemos muy lento Quizás con una poción De velocidad A ver Velocidad Vamos a ponernos una De velocidad 2 A ver que pasa Si podemos Contrarrestar Un poco los efectos Y ya Deberíamos Movernos un poco Más rápido Bueno Un poquito más rápido Si pero no tanto La buena es que Nos da un montón De cosas Pero también nos da La lentitud Está bueno como para Enfrentarnos a un Jefe Alguien que Por ahí No corra rápido Que no tenemos que Estar persiguiéndolo Que sea más Un golpe Mano a mano Así Tac Tac Y de esta forma No tenemos que estar Escapando Lo que sea Entonces tenemos Mucha fuerza Tenemos mucha regeneración Y casi que nos Van a hacer daños Básicamente como es Un golem Que es bastante lento Pero es un gran Gran luchador Y por último Esta que no tiene Crasteo Por lo menos No lo tiene ahora Que es la Squishmask No tiene ningún Tipo de crasteo Y vamos a probarla Cuando se vaya La velocidad Bueno No importa Vamos a probarla Y vamos a ver Y vamos a ver Que tenemos Recuperación Nada más Con esta Esta dejó de bajar Y la velocidad Es la que habíamos Tomado de la poción Y básicamente Tenemos una cara De calamar Bastante extraña Con los ojos Cruzados Para un lado Y para el otro Y debería nos darnos Respiración acuática También ahora que Me pongo a pensar Porque Básicamente Bien como Nos hace Nos hace daño No sé por qué Bueno Básicamente debería Darnos respiración acuática Y ese es el problema Que bueno Como somos calamares Y estábamos fuera del agua Nos ha matado Pero básicamente Este es el Monster Mask Que nos agregan Estas máscaras Muy entretenidas Está bueno Le hace falta Algún que otro Detallecito Y que seguramente Vayan a corregir Más adelante Porque lo están Actualizando Bastante seguido Este mod Y está Muy pero muy bien Así que bueno Con esto me voy a despedir Si fue así Denle like Comenten Y suscríbanse Y dejen también En los comentarios Que máscara les gustaría Que el creador haga Estaría muy divertido Así que bueno Con esto me despido Hasta luego